¡Aleluya! ¡Con trompetas proclamar! ¡Aleluya! ¡Cielo y tierra entular! ¡Aleluya! ¡Nuestro rey hoy tiene vida! ¡Aleluya! ¡Y la muerte fue vencida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El muño para salvar! ¡Aleluya! ¡Y la tumba conquistar! ¡Aleluya! ¡Su amor lo ha doblado! ¡Aleluya! ¡Predención Él nos ha dado! ¡Aleluya! ¡Su agonía perdida! ¡Aleluya! ¡El mundo se levantó! ¡Aleluya! ¡Aleluya!